¡Ganada Brasil! ¡Arriba Perú, carajo! Tranquilos, muchachos. Esto recién comienza. Toma con calma lo que te voy a decir, Homero. Pero somos Brasil, anfitriones de la Copa América. Haz lo necesario para cobrar todo a favor de Brasil y tendrás tu recompensa. Eso me parece injusto, pero está bien. No pensaré. No lo pienses tanto. Brasil tiene que ganar. Pero todavía falta la segunda mitad y Brasil es el favorito. Ah, Homero, ya sabes lo que tienes que hacer. Y además hay cuatro árbitros chilenos. ¡Qué buena contra armó Brasil! La tiene Gabriel Jesús, que se va a toda velocidad. Lo persigue el defensa peruano muy de cerca. Sigue avanzando Brasil. Pisa el área. ¡Cae! ¿Qué es penal? ¿O es que se ha disfrazado de Neymar? No vamos a ver qué es lo que determina el árbitro Homero Simpson. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú. Repito, no es penal. Y bueno, acabó la primera mitad y Perú ya gana 2 a 0 a Brasil en su casa al anfitrión. Habrá novedades en la segunda parte. Yo creo que el bar podría cambiarlo todo. Veremos. Vamos, peruanos, que tenemos que ganar. Es la hinchada. No te deja de alentar. ¡Arriba el Perú, carajo! ¡Yuhuu!